Tenemos un pequeño libro. Este libro es mágico. ¿Qué color tenemos aquí? Azul. Azul. Dijimos que era azul. Rojo. Verde. Negro. Amarillo. Blanco. Azul. Negro. Amarillo. Negro. Amarillo. Rojo. Verde. Tenemos otro efecto. Tenemos a continuación tres gatos y un canario. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos tres gatos y un canario. ¿Los ven? Sí. Si los gatos se comen a los canarios, soplenle, hermanitas. Y tenemos cuatro gatos. ¿De acuerdo? Sí. La pregunta es, ¿dónde voló el canario? ¿A mi bolsa? ¿Quieren que haya volado a mi bolsa? A ver. Un canario. Un canario. Fuerte el aplauso, hermanitas. Espero. Fíjense bien. Cierro mi puño. Y tenemos un pañuelo. ¿Lo ven? Sí. Vamos a introducirlo. Y el pañuelo ha desaparecido. ¿Ven? Sí. Le cerramos la mano. Le soplo. Y si se fijan, el pañuelo poco a poco va apareciendo. ¿Ven? Sí. Pero hay otro tronco. Si se fijan, tengo aquí un espejito opaco. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Vamos a pasarle el pañuelo. Y tenemos una carta. Vamos a pasarle el pañuelo. Y tenemos otra vez el espejito opaco. Ahora vamos a mostrarle una carta blanca. Tenemos... A ver... ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? El as. Bien. Y tenemos un rey. Entonces, vamos a hacer el efecto. Tenemos... Cuatro reyes. ¿Están viendo, hermanitas? Sí. Vamos a soplarle. Retiramos el rey. Y vamos a poner un as. Hacemos el efecto. ¿Y qué tiene que haber? ¿Haces o reyes? La respuesta es... Haces. Pero... Vamos a quitar el as. Vamos a poner la carta blanca. Y... Hacemos la magia. Y... Tenemos que haber... Aquí tenemos... Cartas blancas. Pero... Quitamos la carta blanca. Rezamos el rey. Tenemos que ver... Si no me equivoco... Cuatro reyes. Rezamos el efecto y... Efectivamente tenemos cuatro reyes. ¿Les gustó? Sí. Víjale. Un aplauso. Bien. Fuerte el aplauso. Ahora viene ahí. El aplauso Alice. El aplauso Alice. El aplauso Alice. Miren. Muy bien. Tenemos... A continuación... Un payaso. Perdón. Es un mago. Me equivoqué. Y tenemos... Un payaso. Ahora sí es payaso. No es mago. Si los payasos dijeron... A continuación... En los shows... Ya no debe de haber magos. Entonces... Si los payasos... Corrieron... A los magos... ¿Qué tiene que haber? Magos... O reyes. Perdón. Magos o payasos. Tenemos... Payasos. ¿Están viendo? Sí. Pero... Si los payasos... Empiezan a debilitarse... Y los magos... Agarran fuerza... Y corren... Definitivamente... A los payasos... ¿Qué tiene que haber? Magos o payasos. Magos. Exactamente... Hay magos. Este efecto... Ha terminado... Pero... Ahora viene otro... Muy especial. Vamos a hacerles un pequeño acto de magia. Vamos a poner un poquito de combustión... enga. Si los necesito... Va a poner... Dice la... Niña ¿Qué es? No te da... Lo diferentes... Cosas que se estaba juntando... A continuación les voy a contar un cuento muy, no prendió porque se mojó, se los quedó a deber, pero no hay problema, ahora vamos a pasar a un, yo lo dejé, aquí está, pequeño show de chistes blancos, veanme un segundo, ahora no hay nada, me pongo mis pequeñas gafitas para poder bien, porque si la letra es chiquita la veo así de grande, me pongo mi sombrerito y ahora soy el Chavo, Chavo Guzmán, ya no Chavo del 8, perdón, Chavo Potter, prendemos el micrófono, hacemos esto, hola buenas tardes, como están, gracias por escuchar, y nos ponemos a ver adelante, decimos, mostramos el libro y vamos a comenzar con un relato de chistes, lo único que está permitido es reírse, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, perdón, es la pared, disculpa, ¿qué es un punto rosa en el cielo? una mosca quinceañera, había una pareja de novios y al lado de ellos un borrachito, entonces el muchacho le dice amorosamente a la chica, tienes ojos de lucero, tienes dientes de corral, y te han bajado del cielo, por hermosa y celestial, cuando el borrachito llega a su casa, le dice a su esposa, vieja, te voy a decir un poema, el borrachito se aclara la voz y empieza, tienes ojos de becejo, tienes dientes de corral, y te han bajado del cielo, por ser fruta y animal, si mi mambo ya le dijera esto, ya me manda a dormir, sin mi besito de las buenas noches, yo termine llorando, era tan, pero tan feo, que no podía dormir, porque cuando venía el sueño, lo espantaba hoy me pasó algo muy curioso en el hipódromo, le cuenta Pepe a Javier, cuando estaba ahí, se me desataron las agujetas, y al agacharme para atármelas, un jinete miope, me puso una silla de montaña en la espalda y que hiciste, le pregunta Javier asombrado, que otra cosa podía hacer, cuando dijeron, arranca, comienza a correr, y que crees, llegue en tercer lugar, una chancla, se cansó de ser chancla, y empezó a tomar clases de tenis, mami, ¿es cierto que te sentimos del mono? No lo sé cariño, tu papá nunca quiso hablarme de su familia, ¿cómo se dice? No estoy de acuerdo en la africana, mo-pongo, dos amigos están platicando, fíjate que voy a abrir una tienda de mascotas, el próximo mes podrás verme en medio de un montón de animales, pues pon tu sombrero para poder distinguirte, Anitta le cuenta a papá, me compré 200 pececitos muy lindos, y ¿dónde pusiste tantos peces? En la tienda del baño, ¿y qué haces cuando te bañas? Les vendo los ojos, Pedrito le dice a su mamá, mami, acabo de ver una serpiente bebé, y ¿cómo sabes que era una bebé? Le pregunta con curiosidad su mamá, es que traía su sonarja, hijo, baja del coche y dime si están funcionando las luces intermitentes, ahora sí mamá, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí y ahora no. Llega la niña llorando, Beto rompió mi muñeca, este Beto es tremendo, dice la mamá, ¿cómo lo hizo? Sniff, Sniff, se rompió cuando le di con ella en la cabeza, ¿cuál es el santo más pequeño? Santito. Mamá, ¿te acuerdas del carrón que tanto te preocupaba que fuera iba a romper? Sí, mijito, ¿por qué me la preguntas? Porque ya puedes dejar de preocuparte. Mamá ratona va paseando por la calle con sus ratoncitos cuando de pronto le sale un enorme gato. Guau, guau, dice la mamá ratona, y el felino sale corriendo despavorido. Ya ven, queridos hijos, ¿qué útil es hablar otro idioma? ¿Cuál es el santo más fuerte? San, son. Irma le pregunta a Pati, ¿qué cosa tiene 20 patas, un cuerpo con rayas amarillas y ojos altos? No sé, contesta Pati. ¿Qué es? Pues yo tampoco sé, contesta Irma, pero en este momento se te está subiendo por el cuello. Y un cien pies, lo sabemos. Cuando se va, ¿cómo se baja un elefante de un árbol? Se posa sobre una hoja y espera la llegada del otoño. Un hombre se hallaba pescando a la orilla de un lago, pero no tenía sebo en el anzuelo. Al verlo, un señor que pasaba por ahí le dice, ¿por qué no le pone sebo a su anzuelo? Nunca le pongo sebo a mis anzuelos, responde el pescador. Estoy pescando filigicetus. ¿Filigicetus? Pregunta extrañado el otro. ¿Cómo son los filigicetus? No lo sé, contesta el pescador alzando los hombros. Nunca he pescado ninguno. ¿Cómo se dice café amargo en japonés? Takara la azucar. Iba un caracol trepando con gran lentitud por un manzal cuando lo ve un escarabajo. Oye, amigo, en este árbol no hay manzalas, le dice el escarabajo. Ya lo sé, contesta tranquilamente el caracol, pero cuando yo llegué, ya habrá. Tener mala suerte es ganar un viaje con todo pagado para ir a Cancún, pero cuando tú vives en Cancún. Poco antes de terminar la clase, la maestra dice, buenos niños, buenos, bueno, niños, ¿tienen algún problema? Sí, maestra, responde Andrea. ¿Qué pasa con las palabras cuando las borra del pizarro? En la clase de idiomas, ¿saber decir monstruo en inglés? Claro, monstruo en inglés. Sí, sí. Un aplauso. Vamos a pasar a un pequeño show o repertorio de canciones en la capela con mucho cariño, con mucho amor, dedicado para todos ustedes. mis lentes. Dejamos mis lentes y ahora ya no veo así de grande, ahora veo normal. Ahora, con mucho cariño para todas mis hermanitas que están aquí presentes, les voy a cantar esta canción que se llama Amor Eterno, de Juan Gabriel, y para todas las personas que por alguna causa ya no están con nosotros. Dice... Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor.